Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de Yadira Escobar Guau, Yadira, vamos a la riga, guau baby, que rica tu esta Eh, 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 discúmpame, discúmpame, es que esto es de experiencia, no les voy a enseñar esto Estamos aquí en el programa de Yadira Escobar Que vino aquí a entrevistarme porque se sabe que yo soy mucho view Yo soy, yo soy un, yo comida, yo comida para los youtubers Y esta niña no la ve nadie, y bueno, eh, eh, estamos aquí Y que vamos a hacer, Yadira, cuéntame, cuéntame que vamos a hacer, que vamos a hacer Bueno, vamos a responder a... A ti, vamos a responder llamada, llamada, porque ahora quiero que me llame la gente Pues no importa, yo estoy aquí guapo y fajao Dinger y gumbares, ¿cómo está usted? Dinger y gumbares, buenas noches, vamos Vamos, 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 vamos Buenas tardes Hola, buenas tardes, buenas tardes Dime, ¿qué quieres saber? ¿qué quieres saber? Dime, ¿qué quieres saber? Yo quería saber por qué el mundo tiene el dedo de ese color No, a ver, a ver, a ver, déjame explicar, déjame explicar lo del dedo Porque lo del dedo, lo del dedo, esto es, la gente dice que... No se preocupe baby, no se preocupe que yo no tengo nada Yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo ni amigos Yo no tengo nada, así como gente, no tengo coronavirus ni nada de eso, no Eh, eh, la primera llamada va, eh, este, este, este es el dedo, el dedo, el dedo Dice, dice, dice la gente que esto es mierda, esto no es mierda señores, esto no es mierda, esto es una... No es mierda, no es mierda, lo que pasa es que estas americanas, y los americanos no están acostumbrados a los olores... Sí... Los americanas no están acostumbradas a los olores cubanos, esto no es mierda, esto es una cosa congénita Bueno, también mi familia tiene, todo el mundo tiene la costumbre de meterse todo el culo, pero esto, esto no es... Mira, corta, 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 corta la llamada esa, corta, 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 corta... Ay, wow, 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 sácame de aquí, wow, 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 sácame, sácame, sácame... Ay, es que, es que no me puedo poner en la misma línea de las manos, porque, como las muertos están locas, no las puedo controlar, y entonces, cuando me pases eso, tú, me empujas y ya saco, ¿ok? Ok, 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 bueno... Vamos por la segunda llamada... ¡Vamos a la segunda llamada! Disculpame, baby, disculpame, pero que tú no tienes experiencia en esto... A ver, tira, 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 tira... Hola, buenas tardes... Hola, hola... Hola, buenas tardes, yo quería preguntarle al mundo qué piensa él sobre Luis Manuel Otero Acántala... Ah, ya empezaron... Luis Manuel, Luis Manuel, Luis Manuel, Luis Manuel es un terrorista, amigo de terrorista... Pero además, además, Luis Manuel se comen los niños, ¿verdad? Se comen los niños, sí, y escupe a los viejos, escupe... Pero además, Luis Manuel fue, fue, el inventor del coronavirus, fue a China y le inventó el coronavirus... ¿Y quién le pagó ese viaje? Otra, ahora, la rana, la rana le pagó ese viaje... Y hay pruebas de eso, hay pruebas de eso, y yo las tengo, yo las tengo todas... ¡Ay, wow, baby, wow, baby, 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 sácame de aquí! Baby, ay, Dios mío, ay, Dios mío, baby, 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 sácame... ¡Ay, por favor, por favor, sáquenme, sáquenme! ¡Ay, coño, coño, coño! ¡Ay, coño, 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 coño! ¡Ay, baby, 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 baby! ¡Qué cosa más rica! ¡Wow, baby! ¡Qué rica tú estás! ¡Songo, loco, zongo, de mamá! ¡El de corazón! ¡Gracias!